Sobre tu alma Me declararé en esta canción Diciéndote cuánto me gusta Y es que me gustas, me gustas tanto Que no puedo disimularlo Haré lo que sea por conquistarte Te haré ver estrellas al amarte Explotaré yo solo al besarte Y fluidos para provocarte Pero qué rico Si escucho tu voz, pierdo la razón Y me plagan todas las ganas Eres para mí lo que nunca soñé Y por ti jugaré mis cartas Desde que te vi, pude percibir Que eras el hombre de mi vida Por ti pecaré y tu esclava seré El resto de todos mis días Y es que me gustas, me gustas tanto Que no puedo disimularlo Haré lo que sea por conquistarte Te haré ver estrellas al amarte Explotaré yo solo al besarte Mis heridas para provocarte Y es que me gustas, me gustas tanto Que no puedo disimularlo Y es que me gustas, me gustas tanto Que no puedo disimularlo Haré lo que sea por conquistarte Te haré ver estrellas al amarte Explotaré yo solo al besarte Descubiré yo solo al amarte ¡Gracias!